En nuestro país fallecen atragantadas más de 1.400 personas al año, un 25% superior a las muertes por accidentes de tráfico. The Choker es un revolucionario de dispositivo médico salvavidas aprobado por la Comunidad Europea para actuar de inmediato ante una emergencia por atragantamiento. Este artículo de primeros auxilios puede ser utilizado para salvar vidas en el propio domicilio y en espacios públicos como restaurantes, escuelas, edificios de oficinas, centros deportivos, aviones, barcos, transporte en general. Asimismo, proporciona otra opción de terapia para ambulancias, hospitales, centros de salud, policía y servicios de emergencia. Hoy ha sido presentado en Moraz Barzal, a quien le han donado dos aparatos de estas características para protección civil. Así se presentaba The Choker hoy en Moraz Barzal. Un atragantamiento es una situación potencialmente letal, es una emergencia médica, es algo que hay que resolver de forma inmediata, no se puede esperar. No se puede esperar a si te da tiempo a llegar al hospital o a cogerte el coche, no tienes la capacidad para eso. The Choker es la respuesta sensata a este problema. Hasta ahora nadie lo había inventado, es un poco difícil también de creer porque las actuales técnicas que hay son de los años 60 y parece increíble que hayamos tardado 50 años en dar este paso. Y bueno, The Choker lo ha hecho, ¿no? Es un dispositivo para desalojar rápida y eficazmente los materiales ingeridos que puedan obstruir las vías aéreas. Por eso, Moraz Barzal va a ser el primer municipio de España que sea OVACE protegido. OVACE responde a las siglas de obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, ¿de acuerdo? El alcalde, Rodrigo Zosuna, se mostraba feliz y contento tras la incorporación de estos dos nuevos aparatos para protección civil. Estos dispositivos que nos presenta The Choker, pues bienvenidos sean, esperemos no tenerlos que utilizar y en la medida de nuestras posibilidades haremos todo lo posible para que estén disponibles en dependencias municipales y darlo a conocer. El Ayuntamiento de Moraz Barzal cuenta además con diferentes desfibriladores en sus edificios municipales y ya es un municipio cardioprotegido. Es una apuesta de este equipo de gobierno la seguridad de sus vecinos.